¡Como! Yo sé que tienes... Sí, pero ¿cuál camisa? Mi camisa negra que estoy buscando, Hilaria. Conocí a mi también. Hilaria. Yo sé que... Hilaria, como te llamo, yo sé que esa es mi blusa. Dame. Mira, tú eres que hicieron mi blusa. Hilaria. Hilaria, no te mueras. Si quieres, quédate con la blusa. Hilaria. Hilaria. Ay, Dios mío, se murió. Hilaria. No era para tanto. Lo bueno es que tienes una blusa negra para tu pelorio, Hilaria. ¿Qué estás viendo, Hilaria? La tele, ¿y tú? Estoy viendo la tele que no estás viendo porque tengo que ver tus programas. ¿Prestame en control para cambiarlo? No, ese es mi programa favorito. Hilaria, no mames, tienes los audífonos y te estás viendo tu computadora. Préstame el teléfono porque yo quiero... Digo, no, el teléfono no, préstame la tele. No puedo. Bueno, nomás el control, la tele no, porque está muy pesada. No puedes, tiene mi programa favorito. Préstame al control, Hilaria, o te voy a matar otra vez. Préstame al control, Hilaria, dame... ¡Mami! No, no es cierto, estábamos jugando, ya, no mames, no mames, no mames, no, no, estábamos jugando. Se está poniendo de gripa, no es mi culpa. Hilaria, yo tenía 20 dólares en mi cajón, ¿dónde están, mi querida? Hilaria, ¿dónde están? Te voy a matar otra vez. O es que yo no tengo cajón, y yo pensé que los hermanos ibas a ocupar. Están en mi cajón, Hilaria, es porque son míos, claro que los iba a ocupar, ahí tengo... Mis ahorros. Nada más había 20, ya sé, Hilaria, pero solo tengo 20 ahorrados. ¿Dónde están? Hilaria, dame... ¡Mami, me quieren pegar! No, no, estamos jugando, no, no, sí, porque... ¡Mami, me están pegando! Hilaria, ¿dónde está esa computadora que te acaban de regalar hace una semana? Es que Daisy la estaba usando para bebidos raros y la bebió libre. ¡No mames, Hilaria, tú la quebraste, ma, yo ni siquiera la agarré! ¡Sí, sirve para acá! Hilaria, te voy a matar. ¡No, no, no, no!